¿Qué pasó vos, Farruko Pop? ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Recuerden siempre suscribirse, dejar un buen like y seguirnos, que eso nos ayuda un montón para seguir creciendo. Y pues nada, únete a la goxoneta. Bienvenidos. Guatemala acaba de ganar y pasa caminando la clasificación al próximo premundial. Querramos o no, nos guste o no, para bien o para mal, Guatemala ganó hoy 1 a 0. Un partido, la verdad, muy interesante y sobre todo el más parejo que he visto en los últimos cuatro partidos de la selección sub-20 de Guatemala y con un gran potencial. Yo sé que para muchos esperaban que este partido fuera uno más de curso, que golearamos y tanta cosa, pero era muy complicado porque enfrente teníamos un equipo bastante fuerte y que sobre todo ya en selecciones mayores ya nos habían dejado fuera de una Copa Orbe. Entonces eso no era un partido de curso, era un partido donde tanto ellos como nosotros nos jugábamos la clasificación de la siguiente ronda. Y Guatemala, por su parte, pues hizo la tarea. La primera parte de Guatemala fue muy interesante, muchos nervios, desajustes por varias partes de sectores del campo. En la segunda parte, Guatemala, por su parte, trató de buscar más al ataque. Una jugada y desjulgada por la banda derecha por parte de Héctor, no quedándole el balón a Matt Evans y de ahí le hizo el pase a Olga Escobar, que de primera la chutó y la metió al costado del arco de la banda derecha y el árbitro marcó el único gol del partido. De esta manera, en la segunda parte, Guatemala notó ese gol que nos terminó dando la tranquilidad que esperábamos y aunque en realidad buscaron más goles los muchachos, ya no se pudo dar. Sin embargo, me quedó un buen sabor de boca. Creo que fue un partido muy importante, interesante. Yo sé que para muchos querían más goles, pero el fútbol es así. Hoy nos toca nada más darle vuelta de hoja a este gran torneo que tuvimos, que lo pasamos caminando literalmente, con 15 goles a favor y un solo gol en contra. Interesante porque hoy Fausto Delgado volvió a ser titular, volvió a ser titular de Carlos Guerra, volvió a ser titular nuevamente Matt Evans junto con Olga Escobar. Fueron titulares los que tienen que ser titulares. Creo que en la banca salió muy bien otra vez Ávila Junior. Probablemente el gol se le está negando, principalmente porque está por la banda derecha jugando y cada vez que busca el balón trata de bajar lo más que puede porque el balón cuesta que le llegue. Por la banda izquierda es una locura lo que te juega Rudy Muñoz junto con Aguilar. Es una dupla interesante por esa banda. Obviamente hay cosas por mejorar, no son perfectos, pero en lo que cabe y en lo que hacen lo tratan de hacer de la mejor manera. Y hoy fue un claro ejemplo de que la mayoría de ataques salió por la banda izquierda por medio de Aguilar y de Rudy Muñoz, que son los jugadores más atentos y que más peligrosidad le dieron a Guatemala por la banda izquierda. Hoy Daniel Mentes, la verdad, para el olvido. No tocó mucho el balón, trató de buscar la manera de cómo le llegara el balón. Es un delantero nato, un jugador que te va a mantener prácticamente dentro del área pequeña esperando que algún rebote o algún centro llegue bien y te anote un gol. De ahí él no te va a bajar. Lamentablemente es así y le va a tocar ahora a la selección guatemalteca esperar. El 19 de julio comienza el torneo para la selección guatemalteca para el próximo premundial y termina el 4 de agosto. Un buen inicio y ojalá le toque que en un grupo bastante accesible a la selección guatemalteca ya que nuestros hermanos nicaragüenses terminaron quedando eliminados en casa, en Managua, ante el cuadro de Cuba el día de hoy en un partido que perdieron 2 a 0. Así que Guatemala hoy se clasificó oficialmente al próximo premundial y de ahí primero Dios al próximo mundial que se va a jugar en Chile 20-25. Hasta acá llega el video del día de hoy. Bastante corto porque honestamente muy pocas cosas la verdad por analizar porque el partido fue muy poco movido. Pero en lo que cabe Guatemala sacó el resultado y salvó 3 puntos importantes que llegamos a 12 unidades y que con eso pasamos primeros de grupo sin ninguna derrota y con un solo gol en contra. Gracias siempre por apoyarnos en cada directo que hacemos. Recuerden suscribirse al canal principal que es este donde está este video. En la parte de arriba te dejo siempre el link de mi Instagram para que me sigas, el de YouTube si lo está viendo desde Facebook y el del canal de WhatsApp, lo cual me ayudará mucho para que esta comunidad cada vez vaya creciendo más. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, los quiero mucho, no importa que seas crema o rojo porque este canal es de selección nacional, no de clubes. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.